sabrina gran hermano sabrina de gran hermano sabrina sabrina cuáles son los problemas que enfrenta brashan el novio de sabrina que preocupan fuera de gran hermano alan y sabrina de gran hermano bailaron juntos el vals y afianzaron su relación porque se enojó sabrina de gran hermano con los gritos por su encuentro con alan el nuevo encuentro íntimo de sabrina de gran hermano con alan que podría enojar a su novio noticias tefi ruso en redes la credibilidad es esencial maricler me graian estrena el corte ideal para brillar a partir de los 50 caras cuál fue el duro castigo para jaime peña fiel quien reveló la infidelidad de la reina leticia a felipe sexto para brisa los precios de los autos usados y cero kilómetros en enero compartí esta nota sabrina de gran hermano sigue dando de qué hablar tras los polémicos encuentros íntimos con alan el beso con denise y los acercamientos con lucía la participante sufrió un accidente que casi le cuesta la visión de su ojo derecho en las redes se viralizaron las imágenes de sabrina de gran hermano con un parche en el ojo luego de recibir asistencia médica dentro de la casa más famosa del país sin embargo la jugadora se encuentra fuera de peligro y afortunadamente sólo fue un susto a través de las historias de su cuenta oficial de instagram fue la crítica y publicó un recorte de la conversación que tuvo sabrina con licha mientras le mencionaba que los médicos le revisaron el ojo y le dijeron que estaba bien lo que ocurrió es que lucía lanzó una ojota y la punta del calzado golpeó el ojo de sabrina que lo tenía abierto es de público conocimiento la sensibilidad de esa zona por lo que desde la producción de gran hermano le brindaron asistencia médica y los profesionales de la salud le pusieron un parche instantáneamente